Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes Yo quiero estar a tu lado, en tu CD player, siempre programado Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes Yo quiero estar a tu lado, en tu grabadora, siempre programado Como antes, estar contigo así, sin preocuparme de mañana Sabiendo que eres solo tú, la que me ama Cuando te vi, me quedé sin palabras, no sabía qué decir Pero al final me animé y ahora estás aquí Sí, sí Tenemos que poner sentimiento para darle a este fuego alimento Hermoso es besar, encantador es estar Sí, qué lindo es abrazar y acariciar a quien se ama de verdad Escúchame lo que te quiero decir Sabes que todo este tiempo yo esperé por ti Atendeme cuando te vaya a llamar Para que juntos estemos y otra vez nos podamos amar Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes Yo quiero estar a tu lado, en tu CD player, siempre programado Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes Yo quiero estar a tu lado, en tu grabadora, siempre pegado Como antes, estar contigo así, sin preocuparme de mañana Sabiendo que eres solo tú, la que me ama Cuando te vi, me quedé sin palabras, no sabía qué decir Pero al final me animé y ahora estás aquí Sí, sí, sí Tenemos que poner sentimiento para darle a este fuego alimento Hermoso es besar, encantador es estar Sí, sí, qué lindo es abrazar y acariciar a quien se ama de verdad Escúchame lo que te quiero decir Sabes que todo este tiempo yo esperé por ti Atendeme cuando te vaya a llamar Para que juntos estemos y otra vez nos podamos amar Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes Yo quiero estar a tu lado, en tu CD player, siempre programado Yo quiero ser el cantante, el que escuches cuando te levantes Yo quiero estar a tu lado, en tu grabadora, siempre pegado Yo quiero estar a tu lado, en tu grabadora, siempre te levantes